A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar con este tema que yo le he titulado el remanente de Israel sacado antes de la ira. Quiero que ponga mucha atención. Remanente quiere decir una parte. Yo me recuerdo mucho, hace muchos años, allá en la ciudad de Guadalajara, en México, había unas tiendas que se dedicaban a vender telas y eran unos rollos enormes de tela y comenzaba la gente a venir y a llevar 3, 4, 5 metros porque las mismas mujeres se hacían sus vestidos y al final quedaban unos rollos pues con un poco de material todavía enrollado y de pronto sacaban todos aquellos rollos que ya casi se terminaban y decían, venga a llevarse a muy buen precio los remanentes, lo que había quedado. Entonces, en la Biblia, a ese grupo que se ha mantenido y que se va a mantener esperando a su Mesías, se le reconoce como el remanente lo que ha quedado realmente esperando en la venida del Señor. Todo ese grupo de gente que realmente, a pesar de tantas cosas, se ha mantenido ahí, fiel, esperando que regrese su Mesías. Mucho pueblo de Israel se ha hecho mundano. Mucho pueblo de Israel ya no está esperando a su Mesías. Hay muchas cosas que no necesito mencionar en estos momentos que han pasado en Israel porque nos desviaríamos del tema. Pero, ¿qué le parece si vamos al punto importante? Hay muchos hermanos que han estado inquietos porque a través de varios meses he estado diciendo que el remanente de Israel, que un grupo de israelitas serán guardados de la gran tribulación, serán sacados antes que se desenvuelva la gran tribulación en este mundo. Pero, sí tendrán una diferencia en cuanto a nosotros, la iglesia, y ya le voy a explicar por qué. Pero, ¿qué les parece si vamos al libro del profeta Isaías? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 26 del libro del profeta Isaías. Y vamos a leer del verso 19 hacia el 21. Ya le voy a decir por qué escogí desde el verso 19 hacia el 21. Ponga mucha atención porque aquí hay una profecía que tiene que ver con ese rescate del remanente de Israel. Guárdese esa palabra remanente porque más adelante les voy a hacer un estudio que se centra solamente en esa palabra, el remanente, el remanente de Israel. Así es que dice así, en Isaías capítulo 26, versículos 19 al 21. Y acuérdense, lo que estamos buscando en estos momentos es descubrir por las sagradas escrituras que la iglesia será arrebatada y que un grupo de la nación israelita también será arrebatado. Que la iglesia será guardada cuando vaya a venir la gran tribulación. Y que ese grupo a quien yo llamo el remanente de Israel también será guardado, será escondido, será sacado de este mundo para no pasar por la gran tribulación o ira de Dios. Leamos entonces, Isaías capítulo 26, versículo 19 hacia el 21, en la Biblia Reina Valera revisada. La Biblia Reina Valera es la que casi todos los hermanos leemos. Y dice así, versículo 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Quiero que ponga atención, en el versículo 19, habla muy directa y específicamente acerca de la resurrección de los muertos. Y quiero que ponga mucha atención, porque esto tiene que ver con lo que sucede allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Se recuerda, allá dice, el mismo Señor, verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese bien, dice, descenderá el Señor, aparecerá, se manifestará el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor en el aire. Y así, estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿por qué le cito Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17? Porque ahí, cuando el Señor se manifiesta para arrebatar a la iglesia, hace mención de la resurrección de los muertos y luego el arrebatamiento de la iglesia. Porque la palabra de Dios dice, que nosotros, los que estemos vivos cuando venga el Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Dice, no precederemos a los que durmieron. No nos adelantaremos o no participaremos antes, sino después de que el Señor les dé su cuerpo de gloria a aquellos que murieron creyendo en Él. Ojalá que me esté entendiendo. Entonces, leamos una vez más lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 19. Grábese esto, ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Y dice así, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y ahí viene como una orden de parte de Dios, despertad y cantad moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Ahí está hablando de la resurrección de los muertos en la gracia de Dios o los muertos que vivieron sirviendo a Dios. Y luego dice el verso 20, ponga mucha atención. Dios, porque acá está hablando Dios, es el Antiguo Testamento. Y Dios le está hablando al pueblo de Israel en una profecía. Para que esto se cumpla en el futuro. Un futuro que todavía no se ha llevado a cabo. Es decir, un futuro que todavía no ha llegado. Un futuro que todavía estamos esperando. Porque se trata del tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Anda pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito. Por un momento. En tanto que pasa la indignación. Verso 21. Porque es aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Quiero que ponga atención en el versículo 20. Porque ahí hay una profecía dedicada al pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel se resguarde. Para que el pueblo de Israel se proteja. Para que el pueblo de Israel se esconda. Dice escóndete mientras que pasa la indignación. Escóndete mientras que pasa lo indignado de Dios. Es decir, escóndete entre tanto que Dios derrama su ira sobre los incrédulos y los desobedientes. Una vez más. Grábese esto. Esto tiene que ver con sacar a Israel antes de la gran tribulación. Esto tiene que ver con esconder a Israel para que no le alcance la ira de Dios. Esto tiene que ver con arrebatar a Israel. Y hago una vez más la aclaración. Esto sería el remanente de Israel. Porque no todo Israel será salvo. Porque no todo Israel será escondido de la ira de Dios. Porque no todo Israel será sacado antes que se derrame la gran tribulación. Como no todo lo que es iglesia hoy será llevado por el Señor. Será arrebatado por el Señor. Porque hay muchos, sobre todo en estos días que es el tiempo de la prueba de la iglesia. Hay muchos desde líderes hasta hermanos que están cambiando el evangelio. Es decir, están viviendo otro evangelio. Están practicando otro evangelio y que no esperen ser arrebatados como iglesia de Cristo. Bueno, dice así una vez más en el versículo 20, Isaías 26, 20. Grábese esto. Anda, pueblo mío. Le está dando una orden Dios a Israel. Entra en tus aposentos. Escóndete. Resguárdate. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Métete y cierra la puerta. Escóndete. Un poquito. Escóndete por un tiempo. Por tres años y medio. Ya luego se lo voy a comprobar. Escóndete un poquito. Por un momento. Tres años y medio. En tanto que pasa la indignación, la ira de Dios en el tiempo del anticristo. ¿Por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? ¿Por qué aquí que Jehová sale para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? ¿Qué va a pasar aquí con ese remanente israelita? Con ese pueblo que está esperando a su señor. Dice Dios. Entra, pueblo mío. Entra a tus aposentos. Cierra la puerta. Escóndete mientras que pasa la indignación. Por un momento. Por un poco de tiempo. Dice, ¿por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad? ¿Se da cuenta, hermano, hermana, que el pueblo de Dios no va a pasar por la gran tribulación? Ni siquiera este remanente de Israel va a pasar por la gran tribulación. Porque ahí dice muy claramente, ¿por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? Dios se manifiesta en Cristo Jesús para castigar a los moradores de la tierra que no hayan hecho o que no estén haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que sigan obrando en maldad pasarán por la ira de Dios. Pero Dios va a guardar a ese remanente israelita. Quisiera leerle la Biblia Dios habla hoy. Y dice así. Le voy a leer en el versículo 20 nada más y 21. Porque ya el 19 sabemos que está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y yo lo tomé esto como para que usted se dé cuenta que allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 hace referencia a la resurrección de los muertos en Cristo y luego el arrebatamiento de la iglesia. Y acá Dios habla acerca de que habrá una resurrección y luego ese remanente de Israel será escondido. Entonces es lo mismo que sucede con nosotros. Se manifiesta la resurrección de los muertos y luego nosotros somos transformados y arrebatados. Allá se manifiesta la resurrección de los muertos y también ese remanente de Israel es arrebatado, es escondido. Ahora quiero detenerme un poquito después vamos a ahondar más este tema. Resulta que hay una diferencia muy pequeña pero es una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel. En el arrebatamiento de la iglesia apenas empieza a manifestarse la gloria de Cristo y ya nosotros estamos manifestándonos con él. Para nosotros es un instante en el cual nos estamos manifestando con Cristo porque acuérdese que Cristo está en usted y está en mí. Siempre decimos aquí mora Cristo. Y también nosotros nos hicimos uno con Cristo desde el momento de creer. Allá en Efesios capítulo 2 del versículo 2 al 4 habla acerca de que Dios ya nos mira en lugares celestiales con Cristo. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó para nuestra justificación y para darnos nueva vida y Cristo ascendió a su gloria. De manera que si Cristo está en gloria nosotros también estamos en gloria con Cristo y Dios nos mira en gloria con Cristo Jesús. De manera que cuando Cristo se manifieste como Él es nuestra vida y estamos unidos a Él. Apenas en el momento que empiece a manifestarse del Señor ya estamos nosotros en Él. No hay tiempo para que nos levante y nos lleve al tercer cielo, no. Ni siquiera para llevarnos a las nubes. Es una manifestación del Señor y nosotros brillando con Él también. Ahora, la diferencia que habrá entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel es que el pueblo de Israel tiene que reconocer al Señor. Ahí es donde el pueblo de Israel dirá bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí lo reconocerá y llorarán, se afligirán, les dolerá el corazón. Dios les va a permitir aquello porque no pudieron reconocerlo cuando Él vino. Entonces, al reconocerlo es cuando ya son recogidos. Esto se manifiesta allá en Mateo capítulo 24, versículo 31. Si usted se recuerda, que dice entonces, enviará a sus ángeles para reunir a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Eso lo dice allá en Mateo 24, 31. Mateo 24, del 29 en adelante, parte del 29, 30 y 31, hace referencia directamente a Israel. No es bueno que nosotros usemos Mateo 24, del 29 al 31, como para el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros tenemos, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, hacia el 17. Y tenemos también, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Ahí tenemos nosotros el fundamento del arrebatamiento de la iglesia. No necesitamos tomar Mateo 24, 31 o 30 y 31. Porque no los necesitamos. Nosotros tenemos lo nuestro. Y allá sí se identifica Israel. Por eso es que dice que todos los linajes de la tierra se lamentarán al ver al Señor viniendo. Entre ellos, Israel también se lamenta en la venida del Señor, porque no le reconoció cuando Él vino. Entonces, ahí es donde ya Israel recibe su recogimiento también. Entonces, dijimos que íbamos a leer la Biblia, Dios habla hoy. Y dice así, Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21 en la Biblia, Dios habla hoy. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Note aquí. Como de una Biblia a otra hay palabras que hacen diferencia y que nos aclaran más que si realmente aquello es una verdad. Una vez más, la Biblia a Dios habla hoy, Isaías capítulo 26, versículo 20. Ve, pueblo mío, le está hablando Dios a Israel. Entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Se da cuenta, tanto la iglesia como ese remanente de Israel no pasarán por la ira de Dios. Dios le dice a Israel, escóndete. Y Dios esconderá la iglesia en Cristo Jesús. Porque ya desde este momento estamos escondidos en la roca que es Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Por lo tanto, dice aquí en la Biblia, Dios habla hoy. Isaías capítulo 26, versículo 20. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Verso 21. Porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra. Mire, porque va a salir de su palacio para castigar a los habitantes de la tierra. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así. Ahí en el versículo 20. Recuerde, ahora le voy a leer la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 26, versículo 20. Y antes del versículo 20, antes de empezar a leer el versículo 20. Esta Biblia, la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice, tiene una inscripción en letra negra muy bonito. Me gusta verlo. Porque antes de empezar a leer el verso 20, dice. Restauración para Israel. ¿Se da cuenta? Dios está restaurando a Israel a la relación que tuvo con Él antiguamente. Y dice ahí en el verso 20, esto es la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo. Ese tiempo son tres años y medio. Ya se lo voy a mostrar más adelante. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Grábese eso. La iglesia no pasará por el enojo del Señor. Ese remanente de Israel no pasará por el enojo del Señor. En el verso 21 dice. Miren, el Señor viene del cielo. Miren qué precioso. Como que alguien dice. Miren, el Señor viene del cielo. Como si Isaías estuviera viendo la manifestación del Señor en vivo y en directo. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. El Señor dice. Viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. A la iglesia no puede castigarla. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a estar aquí en el tiempo del anticristo. Hay muchos cristianos que creen que si van a estar acá. Déjeme decirle. Yo no voy a estar acá. Yo soy parte de la iglesia. La iglesia no va a pasar por la ira del Señor. La iglesia no va a pasar por el enojo del Señor. Dice que el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Ya mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Yo creí en Cristo que murió por mí y resucitó de entre los muertos. He tratado de mantenerme buscando hacer la voluntad de Dios cada día mejor. Por lo tanto, yo no espero que venga el enojo del Señor sobre mí, la ira de Dios sobre mí. Yo espero que Cristo me rescate, que Cristo me diga lo mismo que a los judíos les dijo Dios. Vengan acá. Escóndanse mientras que pasa el enojo sobre el mundo. La última Biblia que le voy a leer es la Biblia que se llama Traducción en Lenguaje Actual. Y la Biblia Traducción en Lenguaje Actual dice así en el versículo 20. Vamos pueblo mío, entra ya en tu ciudad, cierra los portones y espera a que Dios calme su enojo. ¿Cómo va a calmar Dios su enojo? Derramándolo sobre los incrédulos y desobedientes. Así dice la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. Verso 20, Isaías 26, 20. Vamos pueblo mío, entra ya en tu ciudad, cierra los portones y espera a que Dios calme su enojo. Verso 21, Dios saldrá de su palacio y castigará por su maldad a los que habitan la tierra. Entonces mis hermanos, mis hermanas, yo he hecho algunas declaraciones ya por algunos años. Y muchos hermanos me decían, hermano, ¿y cuándo nos va a dar el estudio? ¿Cuándo nos va a mostrar escrituras? Porque usted constantemente dice que el pueblo de Israel va a ser escondido de la ira de Dios. Que el pueblo de Israel va a ser guardado. Que no va a estar expuesto a la ira de Dios. Usted ha dicho inclusive que el pueblo de Israel será arrebatado como la iglesia. Y yo le digo, mire allá en Mateo capítulo 24. Es más, se lo voy a leer en estos momentos. Mateo capítulo 24. Y ponga mucha atención, mi hermano, mi hermana, para que se goce con esto. Y seguramente que usted me va a dar la razón. Dice así, ponga mucha atención. En Mateo capítulo 24, versículo 29. Pero ¿sabe desde dónde vamos a empezar? Vamos a empezar desde donde dice, el sol se oscurecerá. Ahí vamos a comenzar, verso 29. Comenzaremos, Mateo 24, versículo 29. De donde dice, el sol se oscurecerá. Si hay alguien que se pregunta, hermano Rodríguez. ¿Por qué no menciona la otra parte cuando habla de la gran tribulación de aquellos días? Yo le diré, hermano, hermana, no tomo esa porción de la Sagrada Escritura, porque eso no tiene que ver nada con la iglesia. Eso es algo que ya pasó en la nación de Israel, pero otro día le hablo de eso. Como eso no tiene que ver nada con la iglesia, sino con Israel y en el tiempo pasado. Entonces comenzamos con lo que dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿por qué comienzo ahí? Porque esto que habla acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas, si es para el futuro, si es para el tiempo cuando viene el Señor. Así es que por esa razón comienzo ahí, donde dice en el versículo 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Se da cuenta cuándo va a suceder esto en el mismo tiempo de la iglesia. Porque dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Se acuerda lo que dice ahí en el verso 16 de la primera de Tesalonicenses capítulo 4? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que todavía estemos vivos creyendo en el Señor, Seremos arrebatados juntamente con aquellos que ya se les dio su cuerpo de gloria y que habían muerto creyendo en Cristo. ¿Se da cuenta? El mismo acontecimiento, el mismo sonido de trompeta es para recoger a la iglesia y el mismo sonido de trompeta es para recoger a Israel. Mire lo que dice el versículo 30. Esto es Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la manifestación del Señor Jesús en su segunda venida, lo mismo que para la iglesia. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué no es bueno que tomemos esta escritura para el arrebatamiento de la iglesia? Porque aquí va a haber tiempo para ver al Señor. Y ahí lo verán todas las naciones de la tierra incluyendo a Israel. O Israel. Y ahí se van a lamentar todos. Esta es la diferencia entre esta escritura y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 y Primera de Corintios 15, 51 y 52. Porque en la primera de Corintios 15, 51 y 52 dice, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, lo mismo que dice acá. Y dice, y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, encontramos lo mismo que va a suceder para uno y para otro, con la diferencia de que el pueblo de Israel estará entre aquellos que mirarán al Señor. Entonces, habrá un lamento general. Todos se lamentarán, pero se lamentarán los mundanos, porque era real lo que habían estado predicando los aleluyas. Se lamentarán los desobedientes, porque serán aquellos que creyeron en Cristo un tiempo y luego de ahí, dejaron pendiente la vida cristiana y volvieron al mundo otra vez. Pero, el pueblo de Israel se lamentará, pero ahí sí van a creer, porque ahí sí le van a reconocer. Y entonces, ya ese remanente de Israel es guardado, no sin antes, primeramente, reconocer al Señor. Entonces, recuerde esto. El arrebatamiento de la iglesia es en la segunda venida del Señor. Al principio, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos con el Señor. El Señor, en esa manifestación, Israel lo tiene que reconocer y tiene que quebrantarse su corazón. Y luego, el Señor los recoge también, como dice aquí la palabra del Señor, porque dice el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Un día de estos vamos a adentrarnos en esa porción nada más y vamos a tener un estudio muy hermoso. Así es que regresamos nuevamente con este punto de que estamos buscando tener el respaldo en la Sagrada Escritura de que ese remanente de Israel, a veces podemos decir Israel, pero Israel el que está esperando que su Señor regrese, el que está esperando a su Mesías. ¿Qué le parece? Si leemos Apocalipsis capítulo 12, acuérdese de esto. Ya podemos decir que vimos dos escrituras donde el remanente de Israel va a ser guardado de la ira del Señor, no va a pasar por la ira del Señor, va a ser escondido de la ira del Señor, va a ser arrematado antes que se manifieste la ira del Señor. Por eso hay muchos cristianos que piensan que van a pasar la gran tribulación, porque se toman esta escritura de Mateo 24, del verso 29 al 31, se la toman para la iglesia y por eso creen que van a pasar por la gran tribulación. No se tome esta escritura como una escritura para el arrebatamiento de la iglesia. Simplemente póngase a pensar de que ahí está hablando que todas las naciones mirarán al Señor y se lamentarán, pero como le digo, ahí es donde Israel reconoce al Señor. Pero no debemos tomar esa escritura para la iglesia, por eso es que muchos se confunden y tomando esta escritura como para la iglesia, creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que por eso hasta ahí es donde el Señor los recoge. Una vez más le digo, aquí está hablando específicamente de la nación de Israel y un día de estos voy a tomarles un estudio centrado en ello y usted se va a sorprender. Bueno, vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Recuerde, con esta escritura ya van a ser tres, porque la primera fue Isaías capítulo 26, la segunda fue Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, y ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, en Apocalipsis existen pruebas de que Israel será guardado, que Israel será escondido, que Israel será arrebatado, porque no viene conmigo. Vamos a leer desde el verso 1, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Aquí está haciendo referencia, no a la Virgen María como muchos entienden, sino a la nación de Israel. Aquí habla acerca de la nación de Israel, y cuando usted tenga tiempo, lea en el capítulo 37 de Génesis. Ahí va a poder descubrir usted que se refiere a la nación de Israel. Pero, leamos, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Es Israel, con la gran bendición de Dios, vestida de sol, resplandeciente por la gloria de Dios. Israel, una nación, escogida de Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y luego dice, Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Israel, en todos los sufrimientos que tenía, porque era presionada, era esclavizada, por decirlo así, por Roma, entonces, Israel sufría mucho, fue un tiempo de gran sufrimiento, el tiempo cuando Cristo nació, en esta tierra. Por eso dice, Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Está mostrando a Israel, en tiempos muy terribles, que es cuando nació el Señor. Dice ahí, También apareció otra señal en el cielo. Oiga esto, He aquí un dragón escarlata, Satanás, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Verso 4, Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de, todas aquellas huestes de ángeles, que siguieron a Satanás, en su rebeldía en contra de Dios. Y dice aquí, Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Ya vamos a ver más adelante acerca de esto. Pero dice, Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿Se recuerda usted, que cuando nació el niño Jesús, como Satanás, a través de Herodes, quiso destruirlo? Pues aquí dice, Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. No pudo. Luego dice en el verso 5, Ella dio a luz un hijo varón. O sea, el hijo nació, no tuvo problemas. Dice, Nació un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Muchos aquí entienden, que regir es gobernar. Pero no. Aquí, y luego se lo voy a mostrar más adelante. Dice aquí en el verso 5, Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Quiere decir que destruirá, como si golpeara con un fierro, con una varilla de fierro, a una pieza de cerámica, una pieza de barro. Así la destruirá. Dice el verso 5, Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahí, como le digo, no dice regirá o gobernará, sino destruirá las naciones. Esto es, ya cuando arrebate a la iglesia al Señor, cuando esconda a Israel, luego se desatan los juicios por tres años y medio, culminando al final con la destrucción de la humanidad incrédula y desobediente. Pero lo que llama mi atención aquí, es lo siguiente, que se encuentra en el versículo 6, Y la mujer, Israel, y la mujer, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Note esto. Mucho se ha creído en la religión popular, que aquí se trata de la Virgen María, que aquella mujer es la Virgen María. Si usted se ha podido dar cuenta, en algunas imágenes de la Virgen María, se pone sobre el dragón. Hay unas pinturas donde se pone a la Virgen sobre el dragón. Como que aquí se tratara de la mujer, esta mujer vestida de sol, como si se tratara de la Virgen María. Pero no es la Virgen María, y le voy a dar una razón aquí. La mujer huyó al desierto. Cuando dice, huyó al desierto, escapó al desierto. Y luego dice, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Ciertamente, cuando Herodes perseguía al niño para matarlo, José y María huyeron, porque Dios les avisó que huyeran. Sin embargo, no se escondieron en el desierto por mil doscientos sesenta días. ¿Y sabe cuánto es mil doscientos sesenta días? Exactamente, tres años y medio. ¿Y sabe cuánto va a ser el tiempo que el anticristo va a tomar control pleno de la humanidad en esta tierra? Mil doscientos sesenta días. Trescientos, perdón, tres años y medio. Y quiero que ponga mucha atención. Solamente le voy a leer el versículo seis. La mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante tres años y medio. La Biblia que le estoy leyendo ahora es la Biblia Traducción en Lenguaje Actual. ¿Por qué utilicé la Biblia Traducción en Lenguaje Actual? Porque en la Biblia Reina Valera dice y a la mujer, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten, ahí la alimenten, ahí la atiendan, escondida y sustentándola por mil doscientos sesenta días. escogí la Biblia Traducción en Lenguaje Actual porque ahí en lugar de decir mil doscientos sesenta días, ahí dice directamente tres años y medio. Una vez más le digo, esta mujer vestida de sol no puede ser la Virgen María. Es la nación de Israel que fue escogida por Dios, que resplandece por la gloria de Dios y de ella nació el Salvador del Mundo. En sí, hay más fuerza de que el Salvador del Mundo nazca, fíjese bien, de Israel porque el decir que nace de María es más que todo para enfatizar que nace de una Virgen. pero lo más glorioso es que nace de Israel porque le dijo el Señor a la Samaritana porque la salvación viene de los judíos. Pero otro día hablamos de eso. El asunto aquí es que a esta mujer vestida de sol, a Israel la que está esperando al Mesías, a ese remanente de Israel, a ese pueblo que está esperando a su Mesías, el Señor cuando aparece recogiendo a la iglesia, ahí lo reconoce Israel. Ahí le duele el corazón a Israel y ya el Señor los está levantando, ya los está rescatando, ya los está sacando de en medio para que no venga sobre ellos la ira de Dios. Y recuerde lo que dice aquí en el verso 6, Apocalipsis 12, 6. La mujer, o sea Israel, huye al desierto donde Dios ha preparado un lugar para que la cuiden durante tres años y medio. Les voy a leer ahora ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12 donde dice del verso 13 al verso 14. recuerde ahora vayamos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12 versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón Satanás que había sido arrojado a la tierra luego para el próximo capítulo vamos a decir así para la próxima vez vamos a descubrir eso de cómo es que Satanás fue arrojado a la tierra pero mire lo que dice aquí verso 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer Satanás es arrojado a la tierra y persigue a Israel y dice aquí y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto oiga las dos alas de la gran águila Dios habló del pueblo de Israel y dice yo lo saqué sobre alas de águila y lo saqué con gran poder a Israel y aquí está haciendo una referencia similar y dice así verso 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto que quiere decir que Satanás no va a poder hacer nada contra ese remanente contra ese grupo de israelitas de hebreos de judíos que van a estar esperando a su Mesías contra ellos no podrá hacer nada Satanás al manifestarse en esta tierra al ser recluido en esta tierra luego lo vamos a ver al ser recluido en esta tierra inmediatamente se va contra Israel es cuando el señor le dice anda pueblo mío escóndete mientras que pasa la indignación luego dice acá verso 14 y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar es decir al lugar que ya tiene reservado a su lugar donde es sustentada por un tiempo que quiere decir un año y tiempos dos años y la mitad de un tiempo tiempo un año y tiempos dos años y la mitad de un tiempo tres años y medio le cito una vez más la biblia traducción en lenguaje actual esta misma escritura que es el verso 14 aquí me centro solo en el verso 14 fíjese bien apocalipsis capítulo 12 versículo 14 en la biblia traducción en lenguaje actual que dice pero Dios le dio a la mujer dos grandes alas de águila para que escapara volando para que se escapara volando fíjese bien para que escapara volando para que saliera volando de delante del dragón se escapara del dragón dice una vez más verso 14 pero Dios le dio a la mujer dos grandes alas de águila para que escapara volando lejos del dragón hacia el lugar en el desierto donde la cuidarían durante tres años y medio que le parece el tiempo de la gran tribulación el tiempo de la gran tribulación me queda apenas el tiempo para poder leerles algo muy hermoso se recuerda que ahí en apocalipsis capítulo 12 y en el versículo 6 la mujer huyó al desierto es llevada al desierto la mujer Israel huye al desierto donde Dios había preparado un lugar para ella para que la cuidaran durante tres años y medio la mujer Israel huye al desierto donde va a estar por tres años y medio que le parece si leemos en Oseas el libro del profeta Oseas y vamos a ver que dice la palabra del Señor Oseas capítulo 2 y vamos a ver algo muy hermoso Oseas capítulo 2 y en el versículo 14 mire que precioso dice la palabra de Dios que es lo que dice allá en apocalipsis capítulo 12 en el versículo 6 la mujer huye al desierto donde es sustentada por mil doscientos sesenta días y en la Biblia traducción en lenguaje actual dice que es sustentada por tres años y medio y mire lo que dice acá en Oseas capítulo 2 versículo 14 dice así en la Biblia Dios habla hoy yo la voy a enamorar está hablando Dios a través del profeta oseas la llevaré al desierto y le hablaré al corazón que dice Dios a Israel anda pueblo mío entra a tus aposentos entra a la intimidad con tu esposo entra a tus aposentos cierra la puerta gozémonos tú y yo entre tanto que pasa la indignación entre tanto que se derrama la ira de Dios en este mundo entre tanto que pasa la gran tribulación Israel estará escondida con su Señor y la iglesia también estaremos en la intimidad con nuestro Señor dice acá en la Biblia traducción en lenguaje actual en Oseas 2 14 dice Dios perdonará a su pueblo tiene que ver con el nuevo trato con Israel Oseas 2 14 en la Biblia traducción en lenguaje actual a pesar de todo eso llevaré a Israel al desierto y ahí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí que precioso haré que se vuelva a enamorar de mí hermanos hermanas lamentablemente el tiempo se nos fue y aquí me voy a detener aquí voy a terminar por esta oportunidad el tema si usted piensa hermano Rodríguez pues será que nada más esas escrituras tiene no mis hermanos hay muchas escrituras que tienen que ver con que Dios esconde a Israel de la ira con que Dios saca a Israel antes de derramar su ira hay bastantes escrituras donde Dios muestra que arrebata Israel también pero una vez más le quiero aclarar el asunto no se trata de todo Israel sino solamente ese remanente que está esperando el regreso de su Mesías como tampoco todo lo que se llama hoy iglesia va a ser arrebatado por Cristo solamente como dijo el Señor no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos que está en los cielos a laitud que está en los cielos